El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en que está listo para un diálogo como lo propone México, pues sí, Maduro también calificó como un show el envío de ayuda humanitaria que se hace desde otros países. Pero cuando estaba defendiendo, cuando estaba haciendo sus discursos, le ocurrió esto. Toda esa ayuda humanitaria, agárrenla y se la dan al pueblo de Cúcuta. Casi el 40% de... Se le fue la luz al señor Maduro. Cúcuta, la ciudad a la que hace referencia Maduro, está en Colombia y es el lugar en donde se instaló una bodega para juntar la ayuda enviada a Venezuela. Maduro mantiene los bloqueos en el puente que conecta Cúcuta con Venezuela. El otro presidente, Juan Guaidó, dijo que este bloqueo es una decisión miserable y llamó a voluntarios y a la oposición a trabajar para permitir el ingreso de ayuda a Venezuela. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.